Te lo dije cantando, te lo dije al frente Que volverías conmigo, volverías porque no quieres perderme Y con el tiempo te esperaba aferrada a mi mar Y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía que algún día moriría por volver Te lo dije cantando, te lo dije al frente Y que sin tu beso no puedo empezar una mañana Y que se encarna de tu vida y de tu mente